Mi chinita no quiere bailar, mi chinita no quiere bailar Vamos a ver un sonido especial, así se me olvida, a veces se me olvida Si mi chinita no puedo barajar Vamos a ver un sonido especial para mi amiga Anita Claro que sí de aquí de Tlacomolco y toda la bandita de Toluca Hoy aquí con todos ustedes, sonido a Misra y Candela Mi chinita no quiere bailar Mi chinita no quiere bailar Vamos a ver un sonido también para nuestro amigo Luis, el señor Luis, claro que sí, aquí de Tlacomolco Bueno, pues un saludo especial a todos los amigos de quienes nos acompañan Y vamos a continuar con las canciones sabrosas, lo mejor del sonido a Misra y Candela Nosotros pensamos hoy para que bueno, pues la banda siga divirtiéndose Síganla pasando súper especial a cargo de nosotros El tema musical siguiente, lo vamos a dedicar en el disco tuvea número uno Para mi gran amigo El Montana y su esposa Angie Aquí en el Estado de México y sus pequeños De parte de su cuante Johnny Soriano y su sonido a Misra y Candela Hoy ese tema se lo dedicamos especial aquí en el Estado de México Sigamos bailando, para aquí ya como con dos rolas Llenamos el disco de la noche Ándale pues, ándale pues, para que hagan su pareja o su parejo Hoy, que bueno, pues está fuerte en la agüita, pero ni modos Nosotros le entramos a como sea la noche Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso, sabroso A ver empezar para Rosita Completamente empapada Rosita Pero no se pierde ninguna canción Con sabor, con sabón y con saber Vámonos ¿Qué? Dígalo mi hermana Parrandera y muy serrana Vamos a un especial también para La fecura lana Con la viejita A la vez para su Nuestro amigo Enrique Y sus hijitos aún A veces rana Hermita Zapalapa Hermita y Zapalapa Esta noche presente con nosotros Aquí en esta fiesta A ver si caballeros Un gustazo especial Estar poniendo las canciones Y que toda la banda esté baile, 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 baile Échale Ahora después para los tradicionales Ahora me siento también a mi canal Coco Latino Sonido Coco Latino A la vez Santos, la potencia sonidera ¿Cómo dice? Ya nos están bajando nuestras velitas Es que nos mojamos hace ratito Vamos, vamos, vamos Sigue, 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 sigue la música Mi hermana Me la llevo a la mañana Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Le canté cuatro bajuntos Ya me voy a... Vamos a empezar a trabajar con su amigo Panchito Los Panchitos de siempre Aquí en Tolujita la Bella A ver pues Los Diablos Rojos Va a empezar la pelea Porque aquí güero es el amarillo Es azul Crema Otro cachito A la vez otro cachito para Diana Otro cachito para Diana Música especial Música especial Para todos los amigos Bailadones Ahí me siento Ahí me siento también para Don Gordito Ya le barré como cinco veces La Agüita Por aquí, mira Por aquí puedes entrar Hola, me siento A nuestra amiga Susanita Hoy hasta que Hasta que se digna saludarnos De beso y todo Sí, también para sus primas Las primitas de Susi Vamos, vamos, vamos Sigue Hoy esto es Susi Tu hermana Música sabrosas esta noche A la vez para que Toda la banda se termine de mojar Así como Rosita Música 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 Ahora le tenemos una escrupota A toda, a toda la avenida Sonidena No podíamos conectar Todas las luces Debido a que Unos quedaban afuera de la lona Nomás los que están Adentro de la lona, vale Música Sabrosas, sabrosas, sabrosas Las cumbias Vámonos Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despido Música 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 Ah, juventud latina Perdón, perdón Juventud latina Música A la buena Los amigos de los amigos Juventud latina Música Yo dije sensación Música 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 A ver caballeros Con una, dos, rolitos Ya está el disco Número one Música Música Algo lo vamos a regalar Aquila Ah, que dijeron Música Juana Baratito Tierra soberana Juana La reina más corrompiana Juana Feliz tierra soberana Juana La reina más corrompiana Juana Ahí está bueno Música Música Ahoritas y caballeros Amigos nuestros Hoy gracias a toda la bandita Que viene a saludarnos La gente que todavía se acuerda De nosotros Humildemente Aquí de sus cuates Sonido a mensaje candela Hoy les damos la bienvenida La gente que siga llegando Porque pusimos una señal Estamos haciendo la travesura Dentro del agua y todo Para que la banda La banda venga a bailar Música 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 Y en especial Maradonales Amigo Álex Y sus nidos son de ayer Música Música